Yeah, 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 okay, yeah, sabes como lo hago yo, sabes como lo hago yo, Alta Camae. Pilla el flow insuperable y yo lo pongo en el top, what's up, sabes quién soy cuando escuchas mi pop, yeah, hace tiempo que estoy, no me conoces, vas a hacerlo hoy. Soy el que brilla como un Rolls Royce, aunque pa' ti no estoy, en el VIP todo el día, hoy estoy. Cuando abro champán, me acuerdo de esa gente hablando mierda y me río mal. En el cosmos, universo, busco la respuesta para ellos, difícil de encontrar, pero ahí están. Muy arriba en el cosmos, tan lejos me siento solo. Miro atrás y ya no hay nadie, solo estrellas en el aire, muy arriba en la cima, muy arriba en la cima. Es donde está mi flow, es donde está mi flow, con palarte olvídalo. Coges esto, lo puedes ver, demasiado para esos fakes, esta es mi especialité, cocinándolo como el chef, como el chef, como el chef. Movimiento de ajetrez, implacable en el game, meteórico challenger, challenger, challenger. Sigo muy lejos de aquí, lo hago por mí, esto no lo hago por ti, no me merece la pena sufrir. No es para mí, no es para mí, no es para mí, una estrella allá arriba, siempre vela por mí. Óyeme bien, óyeme bien, deja tu hate, será mejor, será mejor, estilo C. Muy arriba, muy arriba, donde yo he encontrado la salida. Muy arriba en el cosmos, tan lejos me siento solo, miro atrás y ya no hay nadie, solo estrellas en el aire. Muy arriba en la cima, muy arriba en la cima, es donde está mi flow, es donde está mi flow, con palarte olvídalo. No. No. Sin tema, amén. No.